Hoy es la primera vez que veo una fiesta de bodas en Pakistán, realmente me sorprendió. Sin embargo, al verlos verter en una olla grande, llaman a esta olla fregadero de verduras. Luego echan bastante aceite en la olla, tanto que incluso si miras hacia abajo a la palangana, no puedes saber si la tapa encajará correctamente. Se dice que esta boda es de una familia numerosa, cuyo jefe es el gerente de una compañía petrólera en Arabia Saudita. Hoy es el día oficial del matrimonio de su hijo. Invitó a muchos parientes a asistir, y también a sus hogares locales. Los familiares pueden traer regalos si otros amigos solo necesitan venir a comer. Y no les importa la pérdida. Porque el corazón de la gran familia es preparar una comida divertida con todos. Así que el amo de casa preparó esta olla grande. Su diámetro es de casi 3 metros. Y la cantidad de comida es de hasta 3.000 kilogramos. Se puede decir que el problema alimentario de los pakistaníes es bastante diverso. Es por eso que no son inferiores al grupo de personas en la India. Esta comida consistió en 10 cabras. Luego agregaron 100 kilogramos de comida mixta. Luego agregaron docenas de anacardos y muchas libras de manzanas secas. Todos los ingredientes han sido agregados. Luego ponen todo este arroz en la olla. Y este hombre usará una herramienta para mezclarlos. Me pregunto cómo puede cocinar arroz. Incluso si le pusiera una pequeña tapa, no podría evitar que el calor se evapore. Pero este hombre tenía tanta confianza que luego abrió las tapas y continuó mezclando. Parece que nos comemos un bol de arroz lleno de carne y verduras. El grano de arroz que estaba pegado a la olla tampoco se desperdició. Así que raspó todos los granos restantes. Bien, después de 4 horas, está hecho. Finalmente puedo comerlo. Primero retire la carne de cabra de la olla. Luego use una olla grande para quitar el arroz. Luego, el personal del chef corta la carne en trozos pequeños para comerla luego con arroz. De este lado, el chico directamente lo puso en el plato. Mira este plato como el arroz frito que solemos comer. Sin embargo, el sabor probablemente sería mucho más rico. A continuación, ponen la carne de cabra cortada en un plato de arroz. Luego en cada plato pondrán un huevo de codorniz. Y finalmente, se puede poner sobre la mesa para que todos disfruten. Por lo tanto, no se puede decir que el pueblo pakistaní sea también una nación luchadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!